Para dar inicio a la clase, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Carol Betis, es trabajadora social, magíster en intervención social en familia, actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica, de empleado, posgrado y en apotec. Damos el paso a Carol para que inicie su presentación. Hola, ¿me escuchó? Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ya, súper, gracias. Gracias, Grecia. Bueno, bienvenido para todas y para todos los que están por ahí. Muy buenas noches. Primero le doy las gracias a los que están con camarita, a los sobrevivientes, como yo digo siempre, algunas caras conocidas ya por ahí. Así que paso a presentar, a compartir primero. Bueno, y como bien decía Grecia, este curso es una invitación a, si aún no han comprado, ¿cierto?, a que puedan comprar el curso que voy a estar dando con Luis Peñalosa, psicólogo de evaluación psicosocial, específicamente en competencias parentales. Y la idea de hoy día era mostrarles un poco qué era lo que vamos a ver, ya, porque existe mucha inquietud respecto a los instrumentos que se pueden utilizar. Ya, entonces, hoy día vengo un poco a hablar de eso, más o menos, ya qué es lo que viene dentro del curso. Gracias. Así que, bueno, lo primero es que cuando empezamos a hablar de competencias parentales, existen varios términos, la verdad. Hablamos de competencia, de habilidad, de idoneidad. Sin embargo, va a depender como de la línea de formación que tenga cada uno. Yo me quedo con la palabra competencia, precisamente porque viene desde una construcción de Barudi con Dancañán, y luego también acá en Chile se aterrizó súper bien el concepto y lo desarrollan dos fundaciones que llevan, que llevan la batuta en este tema de las competencias parentales, que son FAI y FIPI, ya. Así que por eso yo siempre hablo de competencias. Entonces, en este orden de ideas, Barudi y Dancañán, por allá en 2007, nos dijeron que las competencias corresponden a una definición de la capacidad práctica que tienen los padres. Y acá vengo con la cita propiamente tal, debería decir progenitores, ¿cierto? Para no entender que las madres están incluidas en este concepto que dice padres. Así que es la práctica, es la capacidad práctica que tiene el adulto que cuida, precisamente de cuidar a un otro, protegerlo, educarlo, ya. Y no solamente hoy día en su rol de hijos, sino que también nos encontramos con terceros significativos que muchas veces tienen que tener este rol de cuidador, este rol de papá, mamá, muchas veces los vemos en familia extensa, ¿cierto? Cuando nos toca evaluar a tíos, a hermanos, a abuelos, a abuelas, para finalmente que un tribunal diga, ok, este adulto es competente o no es competente. Así que las competencias van a estar asociadas a esto que conocemos, como lo plantea Barudi, parentalidad social, ya, que es muy diferente a la biológica. Y ahí es cuando viene también el concepto de instinto materno. Ya que casi toda mujer debería tenerlo, sin embargo, eso está asociado, ¿cierto?, a la construcción de un estereotipo de género. Y no necesariamente por haber engendrado, haber tenido un hijo, tenemos que desarrollar una parentalidad, ya. Por eso viene el concepto de parentalidad social, que es que sin aún haber tenido este lazo significativo, ¿cierto?, de ser progenitores, no se puede desarrollar esta capacidad de parentar, de cuidar al otro. Así que cuando nos empezamos a meter en esto, de evaluar las competencias parentales, nos damos cuenta que necesitamos un enfoque, un aterrizaje, ¿cierto?, para poder evaluar de manera lo más sensible y lo más adecuada cuando nos enfrentamos a los progenitores y a su sistema familiar. Así que ahí necesariamente tenemos que desarrollar el enfoque ecológico y el sistémico, ¿ya? Por eso siempre hablamos de una evaluación ecosistémica, entendiendo que la familia siempre va a ser un subsistema, ¿cierto?, este compuesto por una sola persona o con la persona que esté cuidando, y como es un sistema abierto, va a estar nutrido y va a estar influenciado por todo aquello que esté en su entorno, ¿cierto? Si es una mamá que lleva a su hijo al jardín, va a estar, ¿cierto?, influenciada por la reprocidad que haya en el jardín, si está en el mundo laboral, lo que significa precisamente estar trabajando, si participa en alguna organización comunitaria, si tiene amigas, por el otro lado, por ejemplo, si está en pareja, va a importar mucho también cómo entiende la parentalidad y cómo afecta el otro progenitor, ya sea hombre o varón, si hablamos de familias del mismo sexo, cómo van a entender finalmente esta concepción de familia, ya por lo que la dificultad y la oportunidad que van a tener las familias para adecuarse a este entorno va a ser también nutrido por las oportunidades que ve el sistema, y así viceversa se van nutriendo. Por lo tanto, la familia, así también como los individuos que la componen, van a estar, ¿cierto?, precedidos por el desarrollo individual y la influencia que activamente tengan en su entorno cada vez que éste se adapta y es influido y también es condicionado, ¿ya? Por eso existen ciertos hitos históricos en nuestra trayectoria vital que nos van a hacer ir modificando, ¿cierto?, nuestras características, como por ejemplo el criar juntos, el parentar juntos, el ingresar a la sala cuna, al jardín, a la básica, a la enseñanza media, a la universidad, formar familia, entrar a un trabajo. Así que desde esa mirada finalmente en el sistema que nos insertemos va a depender mucho qué es lo que vamos a entender por cuidar al otro, ¿ya? Y en este sentido, hablando desde la ecología propiamente tal, tenemos evidentemente a Bronfenbrenner, ¿cierto?, que nos propone su modelo ecológico, y podemos entender que cuando evaluamos familias, lo que finalmente estamos tratando de ver al fin en el horizonte es a un niño, una niña o un adolescente, ¿ya? Entonces aquí bien lo ilustra esta gráfica, esta viñeta de Fundación América por la Infancia, donde en la parte, en el centro, ¿cierto?, podemos ver al niño o niña adolescente como un microsistema propiamente tal, y a medida que se va rodeando con otras personas, con otros sistemas, vamos hablando de estos nichos, finalmente, que tiene el niño con el cual se involucra. Entonces está la familia inmediata, que puede ser monoparental, puede ser biparental, puede ser extensa, si está participando en una sala cuna, en un jardín, ¿cierto?, los niños, las niñas que participen en esa instancia, los vecinos que pueda tener, ¿cierto?, y así de manera holística, ¿cierto?, circular, van creciendo los sistemas, ahí tenemos en el morado el primero, el meso sistema, si vamos saliendo un poquito hacia afuera, en el exo podemos encontrar los familiares más cercanos con los que se vincula la familia, los servicios comunitarios, los servicios de salud, el lugar de trabajo donde están los cuidadores, el propio entorno donde está creciendo el niño o niña, y en la esfera amarilla, en el macrosistema, podemos entender que están las leyes, por ejemplo, hoy día en Chile, Dios gracias, tenemos una ley de garantías de protección de la infancia, ¿cierto?, también tenemos la Convención de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, los valores propiamente tal que se cultivan, que se insertan en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia chilena, porque evidentemente esto no es igual como puede pasar en países de Latinoamérica. Incluso hay autores que dicen que perfeccionan un poco esta teoría, le dan una añadidura y hablan de un cronosistema, o sea que va a ser muy diferente aparentar hoy día en el año 2024 versus lo que pueda ser en 10 años más, en un siglo más, entonces también hablamos de un sistema que va a depender del tiempo en que nos encontremos. Bueno, acá Bronfenbrenner, ¿cierto?, cuando él materializa su teoría, su enfoque ecosistémico, nos permite ver, ¿cierto?, a la persona en diferentes subsistemas, que era un poquito lo que estábamos desarrollando, ¿cierto?, entonces va a depender de las categorías con las cuales se interrelaciona para que existan diferentes procesos, para que interactúen diferentes personas, el contexto en el que se desenvuelve también va a ser muy significativo, y como lo decía, el tiempo, ¿ya? Entonces así, de manera biológica, cognitiva, emocional y conductual, vamos a tener que evaluar a este cuidador, a esta y a este cuidador que van a tener este rol, ¿cierto?, sobre un niño, niña y adolescente. El desarrollo del contexto siempre va a estar influenciado por el ambiente, por lo tanto, lo que la familia entienda por este concepto va a ser muy importante, ¿ya? Entonces, necesitamos sí o sí esta mirada, cuando siempre hablamos de los enfoques, para que se entienda así como de manera más lúdica, es como unos lentes que nos tenemos que poner para entender la realidad familiar, porque evidentemente va a ser muy diferente evaluar a una familia que tenga ascendencia aymara versus una familia que sea de ascendencia mapuche, una familia que sea específicamente chilena versus una familia que sea migrante, ¿ya? Entonces cuando nos ponemos estos lentes, de este enfoque, vamos a poder entender estos valores, estas costumbres, ¿cierto?, que venían precisamente de la espera anterior, ¿ya? Que es lo que se entiende, incluso por ser niños, ¿ya? Por ejemplo, a esta altura de la vida, en nuestra sociedad, es casi inconcebible que los niños, niñas y adolescentes trabajen. Sin embargo, en otras culturas, eso todavía es permitido. No es un delito, no hay una sanción, ¿ya? Entonces va a depender mucho de dónde nos encontremos para finalmente cómo vamos a evaluar a la familia. Por este lado, entonces, entendiendo que ya dimensionamos que es algo bastante complejo, ¿cierto? Porque muchas veces nos toca evaluar mamá, papá, a uno de ellos, o a un abuelo, una abuela, a una tía. Entonces necesitamos precisamente un marco conceptual que nos ayude a entender esto. Y aquí es cuando me gusta esta teoría que propone Gómez a través de América por la Infancia, donde nos habla de la ecología de la parentalidad. Entonces, saltamos del modelo de Braunfrey Brenner, ¿cierto? De lo ecológico, a este sistema, ¿cierto? Donde la familia se rodea con diferentes sistemas, a esto que pasa, pero propiamente, en la parentalidad de las personas. Y como ya debe ser súper conocido, ¿cierto? Por usted, Gómez, y bueno, en compañía de Muñoz, cuando teorizaron las cuatro competencias que hoy día son súper conocidas para todos en este ámbito, son las vinculares, las reflexivas, las protectoras y las formativas, precisamente nos hablan que esta tiene que ser con conocimiento, con actitud y práctica. Entonces, esta mezcla de saber de la actitud que tengo y lo que pongo en práctica va a hacer que la competencia finalmente se desarrolle, ¿ya? Y nos hablan también que estos MOI que aparecen al interior de la imagen, que son los modelos operativos internos, es de lo que yo pienso que es ser padre, madre, y de lo que el hijo piensa que es ser hijo. Por lo tanto, este sistema, como se ve bien circular y nutriéndose, muy a lo sistémico, ¿cierto? Como feedback entre información y se va retroalimentando entre sí, las competencias se van perfeccionando y mejorando, ¿ya? Entonces, así cuando tenemos competencias vinculares bastante potentes, podemos decir que hay buena capacidad formativa, por lo tanto, hay buena competencia protectora, ¿cierto? Y lo más probable es que se desarrolle una competencia reflexiva, ¿cierto? Bastante alta. Entendiendo de, desde este nicho ecológico, ¿cierto? De lo que significa finalmente quién soy yo como persona en la historia personal que es lo que yo voy a entender por familia que es lo que voy a entender yo por entorno comunitario, ¿ya? Entonces, en algún momento, ¿cierto? Gómez y Muñoz teorizaron esto y nos proponen estas cuatro competencias parentales que precisamente vienen de este concepto que desarrolla por allá el 2007 Barudi y las perfeccionan, ¿cierto? Las sistematizan, de hecho, realizan un escalo al respecto, hay diferentes estudios, investigaciones que ellos han desarrollado y al final llegamos a dos escalas de parentalidad positiva, ¿cierto? Una que está por Fundación Ideas para la Infancia y otra que está por Fundación América por la Infancia. Entonces, la última, la versión más reciente que es la del 2019, Gómez teoriza con Contreras, Gómez es psicólogo, ¿cierto? Y Contreras es colega, es trabajadora social y nos hablan de estas competencias vinculares, formativas, protectoras, y reflexivas. Entonces, esto finalmente es lo que tratamos de buscar, de evaluar cuando queremos conocer las competencias parentales de este adulto en su rol de cuidador, ¿ya? Y si bien es cierto que hay una escala que nos permite hablar de ello y conocerla, que es propiamente tal, la E2P, ¿cierto? la escala de parentalidad positiva. Esta escala precisamente es de autorreporte, por lo tanto, existe una alta deseabilidad social por parte del adulto, del, la del adulto cuando contesta, cómo desarrolla su práctica, qué es lo que sabe, recordemos, conocimiento, actitud y práctica, entonces, puede existir alta deseabilidad social cuando se contesta, por lo tanto, queda chica la encuesta, ¿ya? el test y ahí es cuando necesitamos otros instrumentos, otros test que nos ayuden a triangular, a tomar esta percepción que tiene el adulto finalmente, pero que nos insumen a través de otro, de otros test para poder, cierto, llegar a conocer, a recabar qué es lo que es la competencia, qué es la competencia parental finalmente y cómo está, ¿ya? Porque lo que busca el tribunal, ¿cierto? o nosotros en el contexto de la intervención es si lo hace bien, si lo hace más o menos, si lo hace muy mal, ¿cierto? Y qué cosas hay que mejorar en definitiva. Entonces, cuando hacemos este diagnóstico inicial, por ahí, por la zona naranja, ¿cierto? Ese es el nivel actual, puede que sea súper paupérrimo, puede que sea súper competente, que haya un alto ejercicio de la competencia parental o que alguna de estas cuatro esté súper bien posicionada y alguna esté más en deficiencia, ¿cierto? Que esté con desafíos, que existan cosas que avanzar, por lo tanto, ahí es donde se desarrolla en esta parte, vamos a ponerle celeste, se desarrolla una estrategia de intervención para alcanzar este piso, que es el nivel verde, ¿cierto? El nicho final, para poder potenciar las competencias parentales, ¿cierto? Precisamente en este mapa de oportunidades de crecimiento familiar, ¿ya? Y ahí es cuando Gómez nos dice que tiene que haber desarrollo socioemocional a lo largo del curso de vida, que va muy de la mano del estilo de apego, ¿cierto? Que pueda tener el niño o niña adolescente hacia su cuidador, evidentemente tiene que haber un ejercicio de la competencia parental y precisamente desde la constelación de lo que el adulto considera que es su parentalidad. El sistema familiar va a incidir mucho, ¿cierto? Por esta misma cosmovisión de lo que es biológico, de lo que es ecosistémico, ¿cierto? La percepción de familia que se tenga, que miscompone la familia y cómo estos miembros van interactuando con el sistema para finalmente evaluar ese sistema familiar. Y la ecología de la crianza, ¿ya? Entendiendo que no se cría solo, ¿ya? Y ahí está esta famosa frase que después salió hasta un meme que se cría en tribu. Y ahí las mamás decimos ¿Dónde está la tribu? ¿Qué nos ayuda a criar? ¿Quiénes son? Entonces, muchas veces nos hacemos valer de niñeras, de cuidadores, de abuelos, el mismo jardín, el mismo colegio, los amigos que ayudan a criar. Entonces, esto finalmente no se hace solo, se hace a través de redes, ¿cierto? De maneras formales o informales. Y eso es finalmente lo que nosotros tratamos de evaluar. Así que dicho esto, entendiendo que es un concepto bastante complejo, si bien ahí los autores nos dicen específicamente qué es lo que es la competencia, qué es la que la componen, ¿cierto? para poder medir esto desde diferentes ángulos. Esa es más o menos la premisa, ¿ya? Entonces, el primer instrumento, bueno, vale la pena decir que todos los instrumentos que voy a empezar a nombrar ahora son instrumentos que vamos a revisar en el curso propiamente tal de evaluación psicosocial de competencias parentales. Entonces, el primero de ellos se llama PSI, es un instrumento de evaluación de estrés parental, es un instrumento que tiene licencia comercial, por lo tanto, uno necesita comprársela a esta editorial que aparece acá, la PAR, para poder utilizar el instrumento propiamente tal, ¿ya? Sin embargo, no hay un curso habilitante, así como pensando en la NSFAS, ¿cierto? Que uno tiene que sí o sí tener un curso de aprobación que estudió la escala y luego está la licencia por el otro lado, ¿ya? Y lo que pasa en los organismos colaboradores es que casi siempre los organismos ya tienen la licencia, entonces uno entra como solo a utilizar la que ellos ya adquirieron. En este caso, el PSI, muy pocas instituciones la tienen, compran la licencia, así que va un poco más por el lado de las expectativas individuales, ¿cierto? Sobre todo si se trabaja como perito privado, particular, de parte, perito corte, como podamos decirle, porque en el contexto institucional lo más probable es que la licencia ya esté, ya esté un instrumento que ya está siendo bastante conocido en lo que es en nuestra realidad chilena, aparecen algunas orientaciones técnicas ya de programas que ejecutan, que se ejecutan a través del servicio de protección especializada, así que es un instrumento que nos permite medir el estrés del cuidador en su rol como tal, ¿cierto? De cuidador, no en su estrés laboral, familiar, con su pareja, sino que precisamente en el cuidado de esta persona que se viene a cargo, pero hasta los, ay, me olvidé, hasta los 12 años de edad, ya justo antes de la adolescencia. Así que, bueno, hace poco hice un curso en Adipo precisamente acerca de esta herramienta en particular del PSI, así que ahí profundicé como toda la, cómo se, cómo visualiza el autor, ¿cierto? Cuál es el concepto de estrés, el mecanismo de utilizar el instrumento propio así que en esta, en esta pasada, en el instrumento, en el instrumento lo que vengo es a proponer más o menos cómo se puede utilizar, ¿ya? Porque hablo de muchos instrumentos, pero la idea es darle esta pincelada, ¿cierto? De que es una opción, ¿ya? Y de manera así muy práctica, como de caso, puedo mostrar, ¿cierto? Cómo se utiliza y cómo podemos valernos de los resultados. Por otro lado tenemos el segundo instrumento que se llama lazos parentales, se llama PBI en su sigla original, es un instrumento que fue, ¿cómo se dice? No escrito, sino que fue creado, ahí está, por Parker, Tapling y Brown, es un instrumento bastante antiguo por allá por la década del 70, a diferencia del destrés, este no tiene licencia comercial, es ampliamente utilizado también en el contexto de diagnóstico en varios organismos colaboradores de servicio de protección y nos permite conocer los lazos parentales que tenía el adulto que estamos evaluando con sus progenitores, ¿ya? Por lo tanto, nos permite hacer un match, ¿ya? si el patrón de apego se está repitiendo en la parentalidad hoy día que tiene el cuidador, ¿ya? Entonces, si mi concepción, mi recuerdo o el resultado finalmente de este PBI me dice que tuve un estilo de apego más bien seguro con mi mamá y con mi papá, lo más probable que dentro de esta constelación parental yo ya sepa en mi repertorio como adulto qué es lo que es el apego seguro, ¿cierto? qué es lo que es un buen cuidado, qué es un cuidado bien tratante, por lo tanto, tengo una pequeña predisposición a poder hacerlo a per se bien, ¿ya? Caso diferente es cuando tengo una percepción negativa de lo que era el lazo con mis padres, con mis progenitores, por lo tanto, esa naturalidad de lo que fue en mi infancia lo más probable es que yo lo despliegue hoy día como adulto. Lo que suele pasar a veces es que el adulto que estoy evaluando no tiene el mismo estilo de apego en su infancia hacia el niño que está cuidando, por lo tanto, ahí podemos hablar de que existe una interrupción, ¿cierto? Puede ser que desde lo vincular, desde la observación que yo pueda tener en el caso, pueda ver que hay un niño y niña adolescente con un estilo de apego más bien seguro hacia ese cuidador, pero este cuidador tiene la percepción que en su infancia y adolescencia tuvo un apego más en estilo evitativo, entonces yo puedo decir que este adulto ha adquirido conocimientos, prácticas, actitudes, ¿cierto? Que le han permitido mejorar y distanciarse de esto que era su naturalidad, ¿cierto? Un estilo de apego más evitativo. Acá siempre los estudiantes se confunden y piensan que uno evalúa el apego que tiene el adulto hacia el niño, ¿ya? Y recordemos que la teoría del apego es al revés, el apego es del niño, del niño, niña adolescente hacia el cuidador, ¿ya? Lo que el adulto despliega es un sistema de cuidado, por lo tanto eso nos va a permitir saber cómo, si existe este match que digo yo, ¿cierto? Si pasó lo mismo en la infancia versus lo que se está desplegando o puede también ser que a través de algún proceso terapéutico o porque esté en algún programa de intervención, ¿cierto? El progenitor, la progenitora haya podido desplegar una conducta en unos cuidados, ¿cierto? De estilo más seguro. Así que eso sería con el PBI. Otro instrumento que reviso en el curso es este que se llama PMF, potencial de maltrato físico, que en su consigna, en su protocolo propiamente tal, habla como título que es un inventario de relaciones familiares, ya entendiendo que va a ser súper contraproducente decirle a un adulto, mire, lo voy a evaluar qué tan maltratador es usted. Así que existe una especie de un camuflamiento, ¿cierto? Para evaluar las relaciones familiares. El PMF es un instrumento propiamente tal chileno, ya, que fue inspirado a través de este amarillito que ven acá que se llama CAPI, Child Abuse Potencial Inventario, que es de Milner del año 80, es un instrumento americano, ¿cierto? Y al igual que el PSI le pertenece a esta editorial que se llama PAR. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ocupar el CAPI propiamente tal, tendríamos que adquirir la licencia, ¿cierto? Pagar los derechos comerciales para poder utilizarlo. Sin embargo, en Chile, Ana María Jás y Valeria Ramírez se hicieron valer del CAPI y hicieron la versión chilena que se llama PMF, que es lo que ustedes ven por acá en el lado blanquito. ¿Ya? Es un protocolo bastante extenso, tiene 114 ítems, tiene escalas internas que no permitan decir si la persona contestó de manera honesta, de manera azarosa, si contestó con deseabilidad social, nos da también internamente algunos escalamientos respecto al constructo propiamente del PMF que nos permite hablar si la persona siente que tiene malas relaciones con su pareja, con su familia de origen, si hay factores de depresión, por lo tanto nos permiten decir a través de la psicometría del instrumento propiamente tal, si nos encontramos ante una persona que pueda estar ejerciendo maltrato físico. ¿Ya? Entonces, si queremos evaluar a un cuidador en su figura de cuidador bien tratante, ¿cierto? va a ser súper potente valga la redundancia conocer su potencial ¿cierto? de maltrato físico. Entonces, ahí podemos descartar si o no existe la probabilidad ¿cierto? que este adulto, este cuidador tenga una conducta maltratante o definitivamente a través de la psicometría del instrumento nos encontramos con un adulto que no tiene este potencial de maltrato físico. ¿Ya? Evidentemente este instrumento no debe ser aplicado así como un crucigrama del diario tiene que haber algún antecedente para poder aplicarlo ya en una cuestión que se le aplique a cualquier población en general así como que me lo voy a o sea, yo siempre doy este consejo que para conocer un instrumento lo mejor es auto aplicármelo ¿cierto? para saber qué preguntas son cómo se contesta después para tabularlo conocerlo y ver mi resultado finalmente ¿ya? Entonces, es como la primera consigna cuando uno conoce un instrumento sin embargo después no viene eso como te lo voy a hacer a ti a mi compañera de trabajo se lo voy a hacer a mi tía se lo voy a hacer a mi abuelita sino que tiene que estar esta consigna ¿cierto? de que existe algún antecedente de violencia y cuando estamos en un contexto de medida de protección ejecutando una medida de protección a través de una derivación de un tribunal de familia lo más probable es que los adultos hayan tenido ¿cierto? esta consigna de violencia de género violencia hacia la pareja o alguna conducta negligente maltratante hacia los niños niñas adolescentes que cuidan por lo tanto casi siempre se cumple esta consigna de ok puedo aplicar el PMF ¿ya? así que ahí tenemos que darle las gracias a Ana María y Valeria que hicieron esta chilenización de este instrumento americano otro test que reviso dentro del curso es este que se llama coeficiente de empatía que si uno lo busca precisamente en internet bueno cuesta un poco llegar a él pero está por su sigla en inglés que es EQ al revés ¿cierto? empati cociente así que es un instrumento bastante largo en mi juicio tiene 60 preguntas 40 ítems tratan de medir la empatía y hay 20 ítems que son una especie de control ya es como para ver si se repitieron las preguntas ¿cierto? para tener certeza finalmente que el resultado que se está entregando es el más adecuado es bastante simple porque tiene cuatro niveles ¿cierto? como se ve ahí en rojito del 0 al 32 podríamos hablar de una empatía baja del 33 al 52 de una empatía media del 53 al 63 alguien que está por encima del promedio del amarillo anterior ¿cierto? y alguien que tiene entre 64 y 80 puntos en un coeficiente muy alto por lo tanto si queremos ahondar la competencia reflexiva podríamos aplicar un coeficiente de empatía y desarrollar de mejor manera ¿cierto? esta característica ya porque a veces es como muy fácil muy difícil aterrizar lo que es la competencia reflexiva ya lo que es finalmente la empatía la mentalización la capacidad que pueda tener el cuidador el adulto de pensar en el otro de entender lo que está pensando el niño mentalizar lo que es lo que se dice hoy día este instrumento tiene la consigna que fue creado bueno por Barón Cohen por allá el año 2004 y era un un instrumento un test de tamizaje para personas con autismo ya sin embargo la consigna era que tuvieran alto rendimiento entonces a lo que antiguamente se conocía como síndrome de como Asperger ya por lo tanto se entendía que eran personas que tenían capacidad inteligencia normal promedio ¿cierto? pero había un bajo nivel de empatía entonces a través de esa pregunta ¿cierto? Barón Cohen hizo este coeficiente de empatía que hoy día en parentalidad nos permite ahondar de mejor manera desmenuzar un poquito más lo que es la competencia reflexiva ya ya le hubiese puesto un número a los instrumentos pero no me acuerdo en cuál voy este instrumento también me da la idea que es súper conocido ya también está inserto en varias orientaciones técnicas de organismos colaboradores del servicio de protección especializada evidentemente como se lee se llama bueno está en inglés por lo tanto la manera adecuada de decirlo es faces ya muchas veces escucho el faces pero es faces porque cada letrita tiene es un acrónimo del instrumento del nombre general del instrumento y evidentemente como tiene un tres romano estamos en su tercera versión así que hay un faces uno dos y tres e incluso hay un cuatro pero el cuatro todavía no ha sido traducido desde una fuente fidedigna para poder migrar del faces tres a utilizar el faces cuatro así que lo que seguimos utilizando en Chile y el que también está estandarizado validado en población chilena es el faces tres ya entonces este es un como se ve por el lado izquierdo es una es un manual pero un manual bastante cortito ya no es una cuestión así como de tantas hojas donde finalmente nos explica cuál es el constructo que el autor Olson visionó para entender qué es lo que iba a hacer su instrumento propiamente tal entonces él propone una teoría que se llama modelo circunflejo de Olson y se llama circunflejo precisamente por el morito que se puede ver acá al lado donde él propone que existirían 16 tipos de familias ya entonces cada cuadrante de 4x4 cierto obedece a esta tipología de familia así que él en el instrumento dice que a mayor nivel de flexibilidad y mayor nivel de cohesión cierto vamos a poder encontrar esta nomenclatura finalmente de familias así que a través del FACES que tiene 20 ítems podemos tomar la percepción del adulto de cómo es cómo considera que es su familia en este componente de flexibilidad y cohesión y sumado estos dos nos da como un tercer componente que es comunicación por lo tanto podemos hablar qué tipo de flexibilidad qué tipo de cohesión y qué tipo de comunicación tienen estas familias ya evidentemente nos va a servir mucho para hablar sobre la competencia vincular por ejemplo ya así que él ahí desde la teoría nos propone estos tipos estos 16 familias incluso el FACES tiene una versión ideal o sea la que uno aplica se llama real que es como cómo es tu familia actualmente y además existe una versión ideal que es exactamente la misma y el ideal es aplicarla dentro de unas sesiones posterior para que la persona pueda separar esta contestación que hizo acerca de mi familia real y en un segundo momento o más adelante en el tiempo poder medir cuál sería la familia ideal la concepción de familia ideal a veces se produce nuevamente este match cierto que lo que arrojó la percepción el instrumento es exactamente lo mismo que idealiza como familia o a veces es al revés ya la tendencia es que la familia esté bastante de manera más caótica cierto y el ideal es que sea un poco más como se podría decir menos menos compleja ya menos disfuncional me gusta utilizar ese concepto pero como para que se aterrice lo que trato de decir porque también puede ser al revés cierto que la realidad sea una familia bastante funcional y el ideal sea una familia más caótica ya entonces así como existen personas en el planeta también existen tipos de familia así que esto puede ser también una percepción bien disonante cierto respecto a cuál es mi ideal y cuál es mi percepción de familia real ya este este faces si bien el manual indica cómo se tabula y es bastante entre comillas simple en el curso yo entrego un excel que lo hace de manera automática cierto y te entrega todos los resultados cierto qué tipología de familia es qué significa que la familia sea separada y caótica por ejemplo habla sobre qué tipo de flexibilidad sería para este tipo de familia qué tipo de cohesión sería para este tipo de familia y cuál es la comunicación ya cómo están las normas las límites cómo va la comunicación así que es bastante interesante ahí también desde esta insisto esta mirada ecosistémica entender cómo este adulto este cuidador tiene esta percepción acerca de su familia ya por este lado tenemos este instrumento que a mi juicio hoy día es poco conocido que se llama CHQ ya por su sigla en inglés caregiving healthness questionnaire ya este instrumento evidentemente es anglosajón y tuvimos una validación adaptación chilena por el mismo Gómez de la escala de parentalidad positiva pero en esta ocasión se acompañó de Gabriel y Pessoa ya del 2021 así que es bastante nueva esta escala es bastante simple y finalmente nos permite hablar sobre si nos encontramos con un adulto con impotencia parental ya y dentro del constructo de la de la de la impotencia parental nos dice nos habla si nos encontramos con un cuidador impotente con un cuidador asustado con un niño asustado con un niño que anima a un cuidador con un niño no al revés un niño que anima al cuidador y un niño que anima al cuidador por lo tanto todos estos conceptos estos cinco niveles nos hablan finalmente de esta impotencia parental que pueda tener el cuidador así que nos habla de inversión de roles por lo tanto si estamos ante la presencia de un niño que anima o que cuida al cuidador evidentemente eso es una alteración una percepción cierto que tiene el adulto de que en vez de ser el adulto el que entrega el cuidado y el aliento él siente ella siente que es el niño el niño adolescente el que entrega ese rol por lo tanto desde el constructo propiamente tal del CHQ nos puede hablar de desorganización psíquica por lo tanto altos niveles de esta desorganización no pueden hablar de apego desorganizado y por lo tanto se entiende que ahí hay alta probabilidad de psicopatología cierto un trastorno en el vínculo por esta condición cierto que el adulto no está haciendo el rol que le su función finalmente ya así que es bastante interesante el CHQ no hay o sea no hay un curso habilitante así nuevamente como el 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 nivel el estándar es como la escala NSFAS ya que uno sí o sí necesita un curso habilitante en este caso CHQ no lo tiene sin embargo la la fundación América por la Infancia por el mismo hecho de haber traducido y validado el instrumento anglosajón ellos tienen un curso propiamente tal para certificarse cierto para tener como el el certificado valga la redundancia de que se de que se de que se conoció de que se aprendió el CHQ pero no es un curso que sea inhabilitante por el hecho de no tener ya de hecho el protocolo es gratuito si ustedes se meten a la página de la fundación ahí está para para descargarlo así que es bastante interesante porque nos permite medir también por ahí la competencia por aquí vamos con este cuestionario que se llama función reflexiva nuevamente ya es un cuestionario que tiene 18 ítems fue una adaptación española bueno el el cuestionario de función reflexiva fue una adaptación de un instrumento anglosajón que es el PRFQ1 que tenía 39 ítems y acá en España y allá en España se adaptó y se hizo con 18 ítems por eso se llama su guión guión 18 entonces por ahí hay una tesis de grado que aplican que hacen como esta especie de validación en el 2019 con el con esta escala de función reflexiva y es bastante cortito tiene 18 ítems como lo decía en el curso también dentro del material de material complementario o bueno más que complementario obligatorio porque como vamos a hablar del instrumento está el Excel que te permite tabular que es la imagen que ustedes ven acá abajito y de manera muy simple ¿cierto? uno termina de contestar la última pregunta y automáticamente abajo te aparece el nivel ¿ya? entonces esto se divide en si está por la media sobre la media o bajo la media entonces si el nivel de función está por debajo es una cuestión preocupante ¿ya? entonces uno podría decir y el otro el otro resultado es no preocupante por lo tanto si nos encontramos con un adulto que dentro de estas tres categorías sus resultados son no preocupantes ¿cierto? podemos hablar de que hay una función reflexiva ¿cierto? un poco más disponible saludable porque tiene la capacidad finalmente de mentalizar de entender al niño niña adolescente que está cuidando ¿ya? así que ahí de otra forma también podemos ahondar pesquisar ¿cierto? la cuarta competencia la reflexiva que es una de insisto de las más difíciles de poder aterrizar ¿ya? en la entrevista cuesta mucho pesquisarlo a través del relato si el adulto tiene esta capacidad esta función reflexiva esta capacidad mentalizante ¿ya? por aquí tenemos otro cuestionario que se llama SDQ también es un cuestionario anglosajón ¿cierto? casi todas las cosas vienen de afuera por eso aplaudimos digo ¿cierto? me imagino que todos están orgullosos de ello de que tengamos nuestra propia E2P el PMF ¿cierto? así que SDQ se llama Strange and Difficulties Questionary y es un cuestionario que puede ser contestado por el cuidador por el propio adolescente porque parte de los 11 años y también puede ser contestado por un profesor ¿ya? así que podemos hacer de manera tridimensional si es que el niño o niña si es que el adolescente tiene la edad para contestar el protocolo poder pesquisar si existen dificultades en el en el niño o niña adolescente ¿ya? acá Brown cuando concibió ¿cómo se dice? el constructo del cuestionario trató de asimilar ciertos números de componente a a categorías de posibles problemas basados en el manual de diagnóstico en el DCM por lo tanto podemos pesquisar problemas emocionales problemas de hiperactividad podemos ver la conducta prosocial y por ahí ya me olvido entonces si estos niveles están en niveles óptimos dentro del de la normo del normotipo de la curva ¿cierto? podemos decir que no existen dificultades que perciba el adulto que perciba el profesor o que auto perciba el adolescente que las tiene presentes ¿ya? entonces si nos encontramos con niños y niñas y adolescentes que están en conflicto bueno que sus progenitores están en conflicto por separaciones súper conflictivas divorcios por medidas de protección por excesos de judicializaciones lo más probable es que exista esta percepción ¿cierto? de que hay un niño y niña adolescente más deprimido ¿cierto? con baja calificación escolar con ausentismo que tiende a estar más solo que tiene problemas de hiperactividad por lo tanto eso nos permite pesquisar ¿cierto? a manera de tamizaje que existen dificultades ¿ya? y así mismo la sumatoria de esto de esta escala nos permite hablar también si hay fortalezas ¿ya? que es la como el total del escalamiento eso ya y por aquí creo que algo también bastante novedoso poco conocido es este más que TES es un sistema propiamente tal como lo dice ahí que se llama CIEP ¿ya? es un sistema de evaluación integral de evaluación de prácticas parentales positivas y aquí esto es absolutamente por ahí me faltó el logo ¿cierto? sí este CIEP le pertenece a TIPI Fundación Ideas para la Infancia donde finalmente Muñoz que enteorizó años atrás con Gómez las cuatro competencias parentales Muñoz se dio un salto en el tiempo y creó una plataforma un sistema de evaluación de la práctica parental positiva y acá yo pegué un pantallazo de lo que finalmente es el reporte del CIEP entonces nos permite evaluar también de manera tridimensional lo que es el cuidador que es lo que se ve por ahí arriba SPS que sería el screening de la práctica parental del cuidador luego tenemos un screening de la práctica parental pero la infantil o sea si el niño niña adolescente tiene la edad para contestar puede hacer una auto evaluación de su cuidador y en tercero está el screening que realiza el propio profesional de acuerdo a los antecedentes que tuvo a la vista de la historia que se formó y puede hacer una valoración ¿cierto? de cómo serían las prácticas parentales de este cuidador así que como se ve ahí abajito nos habla de las cuatro competencias ¿cierto? por el lado del cuidador el cuidador salió bien su auto percepción está bien en lo vincular en lo formativo en lo protector la reflexiva está en amarillito por lo tanto ahí hay desafíos sin embargo por ejemplo el adolescente evaluó en las cuatro competencias muy bien al cuidador y yo no le hice la evaluación en ese caso por eso no está como los resultados del profesional a la vez este instrumento este test este sistema nos permite hablar de un índice de riesgo ya por lo tanto acá Gómez va Muñoz nos habla que si el índice está en el orden del 50% estamos hablando de un cuidado óptimo ya por lo tanto ahí de manera muy visual uno siempre se va al índice de protección así que en este caso el cuidador se valora con un 58% y el índice de riesgo si bien está por debajo del 50 30 igual es alto ya o sea tiene una percepción de que hay factores de riesgo dentro de su de su competencia versus lo que evaluó el hijo lo evaluó con un 91% en la protección y un 18% en el riesgo acá Muñoz teoriza cierto de cuáles son los como los subcomponentes de estas cuatro competencias y vemos que está el involucramiento cotidiano está la sensibilidad y mentalización la estimulación del aprendizaje la preparación hacia la vida en sociedad atención hacia las necesidades del niño niña adolescente organización y redes cierto nuevamente modelo ecosistémico y esto que tiene que ver con la competencia reflexiva como lo estoy haciendo cierto si tengo momentos instancias de autocuidado ya así que también nos permite saber de manera muy gráfica cierto qué pasa con estos componentes cómo lo evalúa el hijo si tenía la edad para hacerlo cómo se auto evalúa el cuidador y cuál sería la percepción cierto la valorización que hace el profesional del caso ya volviendo entonces a NSFAST este CIEP es como la NSFAST necesitas un curso habilitante que evidentemente solo lo da FITI donde te certifica que aprobaste cierto el curso CIEP y cuando aprobaste el curso CIEP te entregan una especie de plataforma un acceso a una página web donde uno empieza a ingresar los datos para hacer esta especie como de training de de apresto para poder obtener la certificación cierto de que sabes utilizar la plataforma sabes entender las competencias parentales y esto que de manera muy escueta le acabo de explicar cómo funciona ya así que cuando uno compra el curso te dan acceso a esta plataforma y por un año puedes utilizar este sistema y la idea es que cuando se te vence el año o sea como tu licencia tú vuelvas a renovar la licencia solamente que si mal no me equivoco está alrededor de un poquito menos de 15.000 pesos ya que finalmente es la forma súper fácil de tabularlo porque si bien está el manual y está cuánto esto vale tal punto y esto se hace así así sin embargo si uno mete todos los datos al sistema te lo da automático tal cual ustedes lo ven aquí en la lámina así que lo que yo digo y lo que también he escuchado ya de otros colegas que se han adiestrado en CIEF es como una E2P 3.0 ya porque si bien recordemos que la E2P de hecho me voy a saltar a eso si bien Ideas por la Fundación Ideas para la Infancia tuvo su E2P por ahí en el año 2015 precisamente con Gómez y Muñoz después en el año 2021 si no me equivoco Gómez se acompañó con Contreras hizo esta E2P 2.0 así que yo de manera muy cabrona digo que el CIEF es un 3.0 ya porque involucra esto del índice de riesgo nos hace este desglose de las competencias de los componentes de las competencias y nos permite esta mirada tridimensional cierto que es lo que considera el adulto como lo hace si el adolescente tiene la edad el tramo va a poder autovalorar a su cuidador y la valorización que nosotros hacemos como profesional así que es un salto de dos niveles cierto porque ahí salimos un poco de la deseabilidad social que suele ocurrir cuando aplicamos la E2P cierto que nos encontramos con adultos que todas sus equis todos sus tickets están por el por el último cierto casi siempre casi siempre 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 ven a los niños siempre toman atención siempre los entienden entonces vemos he visto muchos informes que dicen que el cuidador es súper competente porque sus cuatro competencias en la E2P salieron todas súper bien en zona óptima ya sin embargo no está no se hace esta doble lectura o esta lectura más adecuada que es un instrumento de autorreporte por lo tanto si estamos en un contexto de evaluación todos queremos salir bien parados cierto entonces lo más probable es que yo diga que lo hago súper bien sin embargo si le doy la mirada de cómo te evalúa tu hijo y cómo te evalúo yo como profesional si agregamos este índice de riesgo de protección claro el instrumento se vuelve mucho más potente ya así que por eso yo digo que es una especie de E2P 3.0 así que eso sería con 100 y el último me da la idea cierto el último es un cuestionario que se llama ASQ que evidentemente también es anglosajón su sigla es Age and Stage Cuestionaries lo traducimos como cuestionario de edades y etapas ya esta batería porque no es un test no es uno solo está en su tercera versión para lo que es el ASQ 3 que es lo que se ve por acá y sería esta lámina verde ya que mide 5 componentes de la etapa ya estoy segura que no me acuerdo de todos pero es la motricidad fina la motricidad gruesa la comunicación la resolución de problemas y siempre me olvido de eso pero son 5 componentes lo que mide el ASQ entonces hay alrededor de 60 cuestionarios que componen esta gran batería por lo tanto esto se puede utilizar desde los 0 meses de vida ya desde el recién nacido hasta los 5 años y medio de edad aproximadamente y tiene una especie de apéndice de un nexo que es el ASQ SE2 que es el socioemocional y va en su versión 2 que es lo que ustedes ven acá en naranjito que tiene si no me equivoco 24 formularios entonces dependiendo del tramo de la edad uno va aplicando cierto el cuestionario adecuado para saber cómo va el desarrollo socioemocional de ese niño a niña ya esta batería le pertenece a la editorial Brooks ya por lo tanto sí o sí hay que comprarlo porque es imposible encontrar en internet porque el PSI sí anda por internet que es uno de los que tiene licencia la NSFAS también anda por ahí por internet cierto que es una que también tiene licencia el CAPI también tiene licencia también anda por ahí colgada en Google pero utilizamos el PMF pero la probabilidad de encontrar los 60 más los 24 formularios que componen el ASQ es poco probable encontrarlo por internet así que sí o sí hay que comprarlo lamentablemente este es súper caro sin mal no me recuerdo cada uno de ellos vale alrededor como de 250 mil pesos así que es demasiado alto el nivel de inversión para poder utilizar el ASQ sin embargo hoy día también está insertado dentro de las orientaciones técnicas de programas de servicio de protección especializada si mal no me equivoco es en las orientaciones de la línea pericial así que no es algo que es ajeno ya también lo utilizan varios profesionales del área de la salud así como fonoaudiólogos enfermeros psicopedagogos para precisamente evaluar motricidad fina gruesa y el desarrollo bueno y psicólogos también ¿cómo se llama? desarrollo socioemocional y desarrollo psicomotor así que nos encontramos con un resultado que es dentro de la curva y bajo la curva por lo tanto si el resultado es bajo la curva podemos entender que hay falta la adquisición de algunas habilidades versus lo que la población ¿cómo se puede decir? espero que no suene extraño en promedio ya entonces por ejemplo si el puntaje de corte es 40 ya cuando se creó la batería con una muestra de mil niños mil niños alcanzaban los 40 puntos por lo tanto si tú cuando evalúas y utilizas esto te encuentras con un niño que tiene 20 puntos o sea está por debajo de lo que otros mil niños lo lograron ¿ya? entonces eso te permite hablar por ejemplo si hay falta de desarrollo emocional que tiene que ver precisamente con el estímulo ¿cierto? con la con la con la con la competencia vincular con la competencia reflexiva y evidentemente si hay ciertos hitos que no se van alcanzando hasta esa edad también podemos hablar de retrasos ¿cierto? la adquisición del habla de la marcha por ejemplo abrocharse solo los zapatos vestirse solo decir mamá y papá a cierto nivel de edad así que es un formulario que nos permite decir qué tan preocupados qué tan estimuladores ¿cierto? son los cuidadores que estamos evaluando en relación a este niño niña que tienen a cargo por lo tanto podremos hablar de o sea de manera muy fina me doy el salto pero no es tan así podemos hablar de cuidadores negligentes porque no están cumpliendo con el estándar ¿cierto? de lo que debería ser la normalidad ¿ya? evidentemente acá siempre está la premisa de que esto es para niños normotípicos por lo tanto si nos encontramos con niños que son de la neurodivergencia evidentemente no van a alcanzar estos hitos que otros niños lo alcanzan al mismo tiempo y a la misma edad ¿ya? así que ojo ahí y termine me parece ¿ya? entonces lo último que quería decir que si bien no es parte del curso pero entendiendo que para adentrarnos a esto siempre hablamos de la competencia parental y de sus cuatro componentes ¿cierto? vincular protectora reflexiva y vincular utilizamos siempre sí o sí la E2P en cualquiera de sus dos formas ¿cierto? la del 2015 entre Gómez y Muñoz o la del 2019 2021 de Gómez y Contreras sin embargo con esta premisa que yo empezaba ¿cierto? que como es un instrumento de autorreporte es súper probable que el adulto me diga que su competencia bueno el adulto no lo dice ¿cierto? en la escala el resultado dice que es un adulto que tiene su competencia protectora y vincular súper óptima sin embargo es un adulto que está en mi escritorio porque está con una medida de protección porque fue negligente o porque tuvo conductas agresivas pegó o maltrató al niño por lo tanto es evidente que el resultado de la E2P donde la competencia vincular y protectora sale súper bien en la práctica no lo es así entonces la idea a través de estos instrumentos que les he mostrado que podemos utilizar podemos pesquisar cositas por otros lados ¿ya? y no solo quedarnos con esta cuestión que es el autorreporte vale la pena decir que siempre 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 por excelencia la entrevista va a ser la mayor fuente de información ¿cierto? lo que nosotros podamos más exprimir a la persona ¿cierto? nos entreguen pero también va a estar lo que nos digan los resultados de los test ¿ya? y ahí es cuando necesitamos muchos insumos para poder llegar a este constructo de competencia parental así que si no has comprado el curso todavía que parte el 6 de agosto vamos a estar martes y miércoles juntos 6 y 7 y luego a la semana siguiente martes 13 y miércoles 14 revisando precisamente que lo que es la competencia cómo es el constructo cómo se evalúa modelos de informes ¿cierto? y acá hice una especie de zoom para que ustedes vean que todo esto que vivía les acabo de hablar lo reviso en el curso ¿cierto? vamos a ver el PSI el PBI el PMF el EQ el FACES el CHQ función reflexiva SDQ el CIEP y el ASQ ¿ya? es un curso de 16 horas si no me equivoco sí 16 horas donde me acompaño con el psicólogo Luis Peñalosa y desde el ámbito evaluación pericial forense propiamente tal desde la experiencia que tenemos tratamos de tratar de orientarlos cómo se hace esto ya entendiendo que si bien es algo muy específico como de peritaje finalmente cuando hacemos diagnóstico en un contexto diagnóstico clínico DCE DAM todavía que andan por ahí o PPS cuando empezamos a hacer planes de diagnóstico PRM ya todas las siglas que finalmente están haciendo intervención al fin al cabo es lo mismo ya lo que hacemos es diagnóstico solamente que el fin es diferente ¿cierto? cuando estamos en los forenses estamos más bien en un juicio ¿cierto? estamos respondiendo una pregunta pero la la idea siempre es tratar de llegar a este constructo que es tan difícil de evaluarlo de una manera lo más óptima lo más objetiva ¿cierto? con un marco teórico sustentable con instrumentos que estén a la vanguardia que te ayuden a pesquisar esto de alguna forma ¿cierto? más real ¿ya? así que si no has comprado el curso te invito puedes escanear el código vas directo a la página para que podamos estudiar juntas y juntos ¿cierto? este curso de evaluación psicosocial en competencias parentales así que ahora sí que estoy lista muchas gracias ya Grecia ¿estás por ahí? sí profesora les recuerdo que si tienen alguna pregunta o duda pueden levantar la mano o escribir por el chat y también les recuerdo que pueden quedarse para realizar el sorteo vamos con Heber y hay algunas preguntas en el chat también yo creo que a lo mejor hay muchas preguntas vamos a tratar de resolver tres para poder hacer también hola buenas noches sí tengo una consulta con respecto al test PMF es recomendable aplicarlos a embarazadas que están privadas de libertad para luego guiarlas en en su o sea evaluar qué habilidades tienen parentales a través de este mismo test de PMF y potenciar las que salgan falladas la consigna siempre va a ser que este adulto que estés evaluando ya esté cuidando a alguien ya por lo tanto si esta persona esta mujer que está privada de libertad no es madre previamente o no tiene ese rol de cuidadora no sería tan prudente aplicar un PMF para para medir su potencial de maltrato físico y cuál cuál podría recomendar entonces de esta futura madre que está privada de libertad de lo que vimos ahora podrías aplicar el PBI para conocer cómo eran los lazos que tenía esta mujer embarazada reclusa con sus progenitores conocer también su función reflexiva y una buena entrevista la verdad ahí te quedas un poco más corto de test porque la idea es que el adulto esté o haya cuidado a alguien para poder recordemos que la práctica parental está compuesta de estas tres cosas que son sí o sí conocimiento práctica y actitud ¿sí? ya muchas gracias vamos con no sé qué será Peñalosa Javiera Javier la buena se me escucha sí dale hola buenas quería saber cuál es el porcentaje de error por ejemplo de estos instrumentos en tema educacional porque por ejemplo yo soy trabajadora de social igualmente en tema educacional y por ejemplo el tema de vulneración de derechos que es por tema de inasistencia de los menores o de lo NNA en general y tenemos de medir un poco el tema del cuidado que tienen los adultos cuál es como el porcentaje de que se puede dar de un error porque obviamente sabemos que hay diferentes vulneraciones de derechos entonces cuál sería como ese porcentaje ya en general la pregunta es como muy específica porque creo que hablamos como mostré como 10 será entonces cada instrumento propiamente tal tiene su porcentaje de confiabilidad y validez ya de que de hecho cuando los paso en el curso hablo un poco de eso ya pero entendemos desde la estadística desde la psicometría desde la construcción de los instrumentos que hablar de un porcentaje de efectividad entre comillas para que se entienda de un 80% ya es un instrumento confiable por lo tanto para estar dentro de ese 20% del margen de error es poco probable que ocurra ya aún así cuando uno aplica varios instrumentos cierto algunos a veces quedan inválidos ya porque se contestaron mal porque el resultado no es atingente a la realidad porque a veces las mismas escalas internas que tienen los instrumentos te permiten decir que la persona no contestó por ejemplo de manera honesta que es por ejemplo lo que pasa con el PMF lo que pasa con el CUIDA que es otro curso otro instrumento cierto que también se puede utilizar que también tengo un curso en Avipa para septiembre entonces la idea si bien puede sonar o sea es como un doble discurso la idea es tratar de aplicar el máximo posible para poder pesquisar algo en alguna área pero sin el exceso de le voy a aplicar todo por si acaso sino que también tiene que ser atingente ¿ya? por ejemplo si no hay una una causa un antecedente de violencia no estaría apropiado por ejemplo que aplique un PMF si el adulto no tuvo en su infancia un papá una mamá o una figura que sea de mujer cuidadora varón cuidador tampoco sería atingente que aplique un lazos parentales porque no hay que medirlo entonces si a medida que se va como conociendo la casuística del niño niña adolescente de tu escolar ¿cierto? vas decidiendo finalmente qué tipo de instrumento vas aplicando y ahí vas aterrizando un poco en este porcentaje de margen de error finalmente y recordar que no siempre es lo que dice el instrumento porque por ejemplo desde la lógica que yo decía puede ser que la E2P salga súper bien pero estamos con un adulto con una medida de protección a lo mejor que está formalizado por un delito sexual entonces es algo que es súper contraproducente no tiene nada que ver lo que dice el instrumento el resultado con lo que dice la entrevista con lo que dice la evidencia lo que dice la causa ¿cierto? o todas las causas que pueda tener la persona en el portal así que por ahí iría la respuesta ya me quedan voy a hacer las últimas dos Melissa y María Cecilia hola muchas gracias por el curso está genial lo encontré muy completo me gustaría inscribirme para el que viene y mi duda es la siguiente a mí me llegó un caso de tribunales donde hay un padre que tiene activada una medida cautelar de hace más de un año por infringir maltrato físico a su hijo menor quisiera saber qué test me recomendaría más para utilizar ya que lo que están pidiendo es la autorregulación emocional sin embargo yo veo que este padre no problematiza mucho el maltrato físico entonces ahí me pierdo un poco porque si yo le aplico a él un test de autorregulación emocional probablemente me mienta entonces necesito un test que igual sea como bien sigiloso ya hay varias opciones está bueno de lo que vimos hoy día el PMF que tiene una propia escala interna para saber si la persona está mintiendo o no y si los niveles son súper altos el instrumento queda inválido porque se mintió así por todos lados ya entonces no podríamos decir que el resultado es utilizable porque no cumple las condiciones mínimas para poder decir que el resultado es fidedigno ya también está el cuida que también tiene escalas internas para poder ver cuál es la no quiero decir la competencia pero cómo despliega finalmente los cuidados esta persona en su figura de cuidador el cuida el cuida sí que también de hecho tengo un curso en particular de esa herramienta porque es una herramienta bastante larga que tiene mucha información ese curso si no me equivoco lo doy en septiembre en en alivio ya lo que pasa es que yo lo necesito pronto igual sería interesante si es que existe como una posibilidad de hacerlo personalizado si es que se pueden contactar conmigo si es que hay un valor adicional no sé porque igual me interesa poder como especificarme en un test que me ayuda a medir muy bien esto pero igual la nota te puse el cuida es como el espacio cuida y los otros que podrían ser son una que se llama escala de lo voy a anotar acá escala de barrat barrat o también se le conoce como bis 11 y la otra escala es el i7 que te permite ver la impulsividad ya entonces también te podría ahí esa esos esos bueno esos cuatro esas cuatro opciones cuida pmf barrat y el i7 el i7 es como un test que es como más conocido ¿no? sí es más es como más hay más información sobre sobre el barrat es un poco más desconocido pero también hay harto artículo científico hay harto hay hay excel también al respecto que te lo automatizan y también es fácil el i7 yo creo que me interesa pero entonces podría aplicar el i7 más el otro que usted mencionó donde ve como el nivel de qué tanto miente la persona ¿no? el pmf y el cuida ya perfecto muchísimas gracias dale y queda la de María Cecilia hola buenas noches gracias por la presentación te dirías una consulta en relación por ejemplo si existe algún diagnóstico a la base en salud mental ¿se pueden aplicar estos instrumentos en los progenitores obviamente? ya sí y no ya lamento la ambigüedad de la respuesta pero lo primero que tenemos que pensar es que no tenemos que asociar la psicopatología a una cuestión a per se invalidante para ser un cuidador porque podemos encontrarnos con una persona que tenga un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno límite de personalidad o trastorno afectivo bipolar y sea súper responsable tome su medicamentación vaya al psiquiatra esté en psicoterapia o quizá no tan perfecto para estas tres cosas pero de manera intermitente ¿cierto? desarrolle esta responsabilidad respecto a su salud mental y es absolutamente no condicionante para decir uno a uno es como tiene trastorno bipolar por lo tanto no puede cuidarlo así que no significa que porque haya un antecedente sea inhabilitante el instrumento o quede podamos decir no hay que aplicarlo ¿ya? lo que puede pasar es que los resultados estén un poco alterados ¿ya? entonces ahí tienes que hacerte valer nuevamente de la entrevista para eso también hay que tener las condiciones cuando aplicamos los instrumentos ¿cierto? hay que tener todo el material o sea esto no requiere tanto material ¿cierto? más que el lápiz y papel pero me refiero al entorno y el tiempo y que la persona esté en las condiciones y lo digo así como de manera quizás suena como muy ridículo pero que tenga la motivación que esté desayunado o si lo va a hacer después de almuerzo que esté almorzado que tenga el tiempo ¿cierto? porque todas estas variables van a incidir finalmente para la honestidad y la predisposición que tienes para contestar los test entonces si pillas a la persona en un episodio maníaco evidentemente los resultados van a estar súper alterados pero si la persona está en un momento cierto óptimo adecuado que no hay factores estresores puede que te arroje absolutamente la realidad ¿cierto? y el resultado el insumo sea muy valioso para conocer finalmente su potencial de maltrato físico su estrés parental ¿cierto? y todas las cositas su función reflexiva todas las cositas que te dan finalmente estos test que he comentado que podemos utilizar así que no utilicemos así como que psicopatología invalidante para ejercer tener el rol de cuidador ¿sí? bueno con esto terminamos la ronda de preguntas pasemos a realizar el sorteo muchísimas gracias Carol por la presentación el día de hoy y gracias a todos los participantes por estar atentos voy a finalizar con la grabación con la grabación